La esperanza La esperanza No jueves a mi intención Cúlpame y entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca No me ignores por favor Qué difícil descubrir El vacío en tu mirada Donde ardía aquel incendio Sobrenatural Escondida en un rincón Con el mundo del revés Y que todo sea culpa De mi estupidez Aquí estoy, ya me ves Suplicándote perdón Si en verdad te fallé No jueves a mi intención Cúlpame y entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca No me dejes por favor No me dejes por favor Aquí estoy, ya me ves Suplicándote perdón Si en verdad te fallé No jueves a mi intención Cúlpame y entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca No me dejes por favor 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 No me dejes por favor